¿Cómo va todo? Bien. Sí. ¿Te sientes bien? ¿Qué te sientes? ¿Y qué más tienes? Voy a saltar un poco un momentico para darte agua. ¿Cómo? Claro, porque te acabas de levantar. Ahí, ¿tú te mandó saludos? ¿Tienes una audiencia ahora? Ah. ¿Tienes una audiencia? Sí. Pero es de requerir el audiencia, ¿no? Entonces, por eso estamos aquí, para que tú puedas hacer partícipe de la audiencia. No, no está de cierto, ¿no? O sea, si lo que necesitan es tenerlo de cierto, pues está de cierto. Y neurológicamente, pues está bien. Y así, ¿siente alguna sensación de arraigamiento? Algo que siente por lo que es notiquito. ¿Sí? De todo. Chau. 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 Chau.